¿Qué es el libro de reglas? Un error un poco, vamos a decir, imperdonable, debido al tiempo que ha llevado tanto la edición como la maquetación y la salida al mercado de este juego, que se le esperaba ya desde hace tiempo. Pero bueno, si bien es cierto esto, también es cierto de que han puesto al servicio de las personas que tengan el juego la disponibilidad de poder solicitar un nuevo reglamento cuando se vuelva a reimprimir. Esta vez ya sí, imagino que he revisado y todo correcto. Como veis es un libro en formato cuadrado, ¿vale? No me gusta mucho, como ya sabéis, este tipo de formato. Pero bueno, la explicación del mismo está bastante bien hecha, pasa por todos y cada uno de los puntos. Así que es una lectura fácil y comprensiva, no vais a tener ningún problema al respecto. Y en la parte final, es un poco largo, son creo que 27 páginas, un total de 29-30 con la contraportada. Y como digo, al final tenéis una leyenda de todos los iconos con el significado de cada uno de ellos. Otro de los componentes que nos incluye el juego es una hoja de referencia. Como veis aquí es una breve descripción de lo que viene siendo la ronda y cada una de sus fases. La cual nos va a venir muy bien, sobre todo en las primeras partidas, para no tener que ir y venir tantas veces a lo que es el libro de reglas. Es una hoja doble cara, donde además de las fases de ronda, bueno, pues tenemos la cantidad de cartas que tienen de fuerza de los animales, las cartas de misterio, cuántas hay de cada una de ellas, una distribución de los resultados de los dados, etc. Este componente son los escenarios de juego. Tenemos un total de 7 divididos en 4 hojas. Por delante y por detrás, como veis aquí. Cada uno de ellos, bueno, pues se divide en una serie de zonas, en las cuales tenemos un texto narrativo, el objetivo del juego, las posibles reglas especiales del mismo, así como el track de turnos y, bueno, los objetos que podemos o inventos que podremos realizar, etc. Aquí tenéis una ficha de personajes. Estos personajes representan, pues, los supervivientes del naufragio. Tenemos distintos tipos, tenemos exploradora, por ejemplo, tenemos carpintera, tenemos soldado y también tenemos cocinera. Por supuesto, en el reverso de estos tableros tenemos su homólogo masculino. Vamos a centrarnos en uno de ellos, porque todos se dividen exactamente de la misma forma. En la parte izquierda tenemos una imagen del personaje en cuestión con una serie de ubicaciones. Sobre estas ubicaciones vamos a poner una serie de marcadores a medida que vayamos sufriendo algún tipo de daño especial, como un golpe en la cabeza o algún tipo de dolor de estómago, etc. En la parte inferior tenemos el track de vida, mediante el cual, a medida que vayamos recibiendo heridas, pues iremos bajando en dicho track. Si llegamos a la calavera, evidentemente, pues habríamos muerto y con ello perdido la partida. Y por último, cada vez que crucemos estas flechitas, pues hará bajar un punto nuestra moral. Ya lo veremos en el tablero. Tenemos también una serie de habilidades especiales, que son de cada uno de los personajes, propias, quiero decir, y que las vamos a poder utilizar una vez por ronda, gastando los marcadores de determinación. Algunos habrá que utilizar dos, tres, esto ya viene en función de la habilidad, y viene muy bien explicado en el tablero de cada jugador. Y por último, tenemos una serie de inventos que los personajes van a poder realizar, pero solamente lo va a poder realizar el personaje en cuestión, es decir, el atajo solamente lo va a poder crear la exploradora. Aunque eso sí, los beneficios de dicho atajo los van a poder disfrutar todos los jugadores. Una vez construido dicho atajo, el jugador recibirá dos marcadores de determinación. Estos son los dados de acción, y van a servir para resolver las acciones en las cuales solamente hayamos enviado a uno de nuestros personajes, o a la mitad de los requerimientos, mejor dicho, para la acción en concreto. Esto que suena tan difícil, lo veremos más fácil en las mecánicas. Pero así, a grosso modo, digamos que las acciones se pueden, cuando nosotros enviamos a nuestros trabajadores, la fase de colocación de trabajadores, para realizar las acciones, dependiendo si enviamos uno o dos de ellos, según qué acciones, pues tendremos que lanzar estos dados o no. Si enviamos dos, no hay ningún problema. En principio, esa acción se realiza satisfactoriamente. Y en el caso de solamente enviar uno, si la acción requiere dos marcadores, pues tendremos que hacer uso de estos dados. Aquí hay algunas excepciones, ¿vale? Puesto que, por azares del juego, pues en las acciones en las cuales se requieren dos marcadores, puede ser que en un momento puntual se requieran tres. Entonces, si enviamos dos, pues también tendremos que lanzar estos dados. Como digo, esto quedará más claro cuando expliquemos las reglas. Es simplemente sencillo. Habría que lanzar estos dados y leer las caras que tengamos. Esta primera cara nos dice que hemos obtenido un éxito. En el caso de salirnos la V, y si nos sale por contra este símbolo de aquí, no obtendremos éxito en la realización de la acción, pero obtendremos, a cambio como beneficio, dos marcadores de determinación. Esto nos indica si, mediante la realización de la acción, hemos sufrido una herida o no, ¿vale? Las caras son de un corazón roto o lisas. Y por último, esta última cara, que tiene símbolos de interrogación y un símbolo sin nada, pues nos indica si tendremos que robar una carta de acción de ese tipo. Los dados o las acciones para ellos son la de explorar, la de recoger recursos y, por último, las de crear. Este es el mazo de las cartas de eventos. Estos eventos irán saliendo en la primera fase de cada una de las rondas y nos irán añadiendo un poquito de cromo a nuestra aventura. A esto hay una excepción, y es durante la primera ronda no se va a sacar una carta de estas de eventos, sino que se va a poner directamente la carta de cofres de comida, que tiene, como veis, otro reverso. Además, de estas cartas de eventos iniciales, también existen dos más, por si queremos darle aleatoriedad a este evento inicial de inicio de partida. Dicho esto, decir que estas cartas de evento se pueden dividir en dos grandes grupos. De hecho, a la hora de colocar la partida hay que separar estos dos grupos. El primero de ellos son los que tienen un símbolo de interrogación, da igual el color, que una vez sacada la carta y colocada en la ubicación correspondiente del tablero, que ya la veremos, leeríamos el texto narrativo y los efectos que pudieran ocurrir. En el caso de que hubiera un símbolo de interrogación, simplemente cogeríamos una de estas fichas y la colocaríamos sobre el mazo de acción correspondiente, en este caso, el de obtener recursos. Lo que nos indica esto es que una vez realizada esa acción, obligatoriamente tendríamos que coger una carta de recursos, aunque no debiéramos por las reglas generales. Hecho esto, simplemente, como digo, colocaríamos la carta en el lugar correspondiente y pudiera tener unos efectos a largo plazo, que ya veremos durante la resolución, o mejor dicho, durante la explicación de las reglas, que sería esta zona de aquí abajo. Digamos que este es el efecto inmediato y este el efecto futuro. La forma de cancelar el efecto futuro, que es la parte de abajo, sería, en este caso, enviando un marcador y una piel. Obtendríamos el beneficio que veis aquí. Y el segundo tipo de carta tiene la misma distribución, como veis aquí. Esto nos indica que es un evento, igual que la carta anterior, y esto que hay que ponerlo en la zona de, la parte de abajo, en las zonas de amenaza. Pues simplemente también, leeríamos el texto, en el caso de que hubiera un libro, hay ciertos escenarios en los cuales el libro significa algo. Hay algunos en los que sí, hay otros en los que no. Por ejemplo, en el escenario inicial, nos dice que el libro no tiene ningún efecto. Pero, por ejemplo, si nos vamos a otro de aquí, a ver que entra en plano, nos dice que hay una tormenta y que tiene un efecto negativo, en este caso, que en la empalizada tendríamos que restarnos en uno. Como veis que hay escenarios distintos y nos van a indicar una cosa u otra. Evidentemente, habría que aplicarlo en el momento en el que sale la carta. Después, pasaría a la zona de amenazas, evidentemente, y más de lo mismo. Este sería el efecto a largo plazo, y para cancelarlo tendríamos que cumplir ese requisito. Estos son los mazos de cartas de acción, para construir, crear, para recoger recursos, y por último, para explorar. Son las cartas que tenemos que robar, bien si nos sale un símbolo durante las cartas de evento, bien en el caso de lanzar algún dado y nos salga un símbolo de interrogación, de dicho color, y luego, si tenemos que poner alguna de las fichas o marcadores para recordarlo, utilizaríamos estos marcadores de aquí, cada uno en su color, ¿de acuerdo? Esto ya nos indica que cuando realicemos esa acción, aunque no tuviéramos que coger una carta, deberíamos de hacerlo, solamente porque tuviera puesto este marcador aquí. Es un recordatorio, vaya. Si le damos la vuelta a la carta, a cualquiera de ellas, pues simplemente nos va a añadir un poquito de cromo, a nuestra aventura, ¿de acuerdo? En esta ocasión dice que la herramienta se rompe, ¿de acuerdo? Y que si es posible, tendríamos que darle la vuelta a un objeto, en fin, son autoexplicativas todas, muy muy sencillas. Evidentemente, cada una con su tema, sobre todo temas de, pues, que las herramientas se rompen, o que hay algún tipo de problema con el asentamiento, o demás. Estas son las aventuras y desventuras que vamos a tener cuando vayamos a recolectar alimentos. Y estas, pues, cuando vayamos a explorar. Hay ciertas cartas, la mayoría de ellas son, por no decir todas, negativas, ¿vale? Hacia nosotros. Pero decía que hay alguna de ellas que puede incluirse en nuestro mazo de evento, como veis aquí. Primero, resolveríamos la parte de arriba, ¿de acuerdo? Y luego nos indicaría que esta carta tendríamos que devolverla al mazo de eventos, barajarlo, y en el caso de que saliera, pues, tendríamos que realizar el segundo evento que nos viene aquí. En nuestra aventura en la isla, no estaremos solos, ¿de acuerdo? Nos acompañará viernes y el perro. En el caso del perro, no siempre, solamente si queremos hacer la partida un poco más fácil, o, por ejemplo, en partidas en solitario. Este animal solamente nos ayudará para realizar acciones de exploración o acciones de caza. Vienen todos y cada uno de ellos con un marcador correspondiente, ¿vale? En el caso del perro, tendríamos este de aquí. Y en el caso de viernes, este de aquí. Viernes es un personaje a todos los efectos, pero con una serie de particularidades o excepciones. En el caso de que salga algún evento, viernes no recibe ningún evento, sino que en lugar de ello recibiría una herida. Que no recibe heridas por el paso de la noche, que no hay que alimentarle, y el paso del tiempo, o la meteorología, mejor dicho, no le afecta. Viernes puede tener también sus propios marcadores de determinación, y para ello los puede utilizar para volver a lanzar algún tipo de los dados, la tirada, en los que no le haya salido un acierto. Y luego, además, también tiene un track de vida, que evidentemente, si llega a la calavera, pues también moriría. En el caso de que muera viernes, los jugadores no pierden la partida. Estos son ya los marcadores, o los peones de los jugadores, con los stickers, las pegatinas ya pegadas. Tenemos la exploradora, soldado, cocinero y carpintero. Que por un lado tiene su versión femenina, y por el otro, su versión masculina, como veis aquí. Simplemente estos marcadores los vamos a utilizar cuando lleguemos a la fase de colocación de trabajadores para decidir qué acciones realizar sobre el tablero. Además de los anteriormente vistos, existen otro tipo de peones, que nos ayudarán a lo largo de nuestra aventura. Estos son peones especiales, ya que solamente los podremos utilizar y como apoyo para la acción de crear, la acción de explorar, la acción de obtener recursos. Por último, también la opción de cazar, y este que tenemos aquí sería el marcador de las rondas. Hay que decir que siempre que se jueguen varios peones juntos, el personaje siempre será el jugador que reciba la acción, mientras que los peones de apoyo no. Esto no tiene mucha importancia en estos de aquí, pero por ejemplo, si hacemos una acción con viernes, pues viernes evidentemente siempre estará apoyándonos, así como el perro. Nunca recibirá la penalización de haber hecho mal o haber sufrido algún tipo de daño durante esa acción. Estas son las cartas de misterio, y las vamos a ir pudiendo robar a lo largo de la partida. De diversas formas. ¿Qué hay que tener en cuenta de este mazo? Bueno, que en este mazo nos podemos encontrar desde monstruos hasta tesoros, o bien trampas. Simplemente, cada vez que nos indique el juego de robar una, la cogeríamos y la resolveríamos. En este caso es una trampa. El símbolo de la trampa, como veis aquí, es este de aquí. Una trampilla. Podemos tener, por ejemplo, también tesoros, cajas donde almacenar algún tipo de alimentos, o tener algún tipo de beneficio durante la partida. O animales, en este caso, como murciélagos. Pero hay un montón de ellos. Hay un montón de cartas, ¿de acuerdo? Con lo cual le va a dar un montón de variabilidad al juego. Podemos encontrar desde armas, a casco, equipos, vamos, para defendernos, como animales bastante agresivos, así como trampas bastante peligrosas. El mazo de cartas de caza. En este mazo, lo único que nos vamos a encontrar son animales, los cuales, cuando hagamos una partida de caza, pues los podremos cazar. Hay animales de distinto tipo, más peligrosos que otros. Por ejemplo, tenemos un tigre, veis aquí, un 6. Cuanto más alto es el nivel, pues más peligroso es, como el cocodrilo. El siguiente valor es el nivel que nos baja el nivel de arma que tengamos, porque tener en cuenta que las armas que vamos a fabricar son un poco rudimentarias, entonces durante la pelea, bueno, pues puede hacer que nuestro nivel baje, bien porque se rompa o por lo que sea. El número de comida que recibimos, y en el caso de recibir piel, también nos vendría aquí. Como veis, tenemos mucha cantidad de animales, tenemos un oso, y hay una cosa bastante curiosa, y es que, como veis, todos aquí, son valores de 6 y de 5, jaguares, son tipos bastante duros, son gorilas, bastante peligrosos, un puma, pero aquí tenemos, por ejemplo, a nuestra amiga la gamuza, que tiene el mismo grado de peligrosidad, por ejemplo, que un puma, o que prácticamente un gorila, o que un jaguar. No sé hasta qué punto este animal es tan peligroso, disculparme mi ignorancia, en cuanto a animales se refiere, pero cuanto menos me resulta un poco curioso. Estas son las cartas de invento. Por un lado tenemos el requerimiento, que nos hace falta, y al final, lo que vamos a obtener una vez realizado el invento. Tienen dos caras, por un lado, el lado del invento, que es el que veis aquí, y por otro, el lado del objeto, que es una vez ya, cuando hayamos creado el invento. Además, tienen una serie de requerimientos, de acuerdo con este caso, para construir un dique, necesitamos haber encontrado un río, y tener uno de madera. Y en el caso del horno, pues tendríamos que haber construido previamente ya el ladrillo, y a continuación, pues podríamos construir el horno. El horno que nos da, nos permite descartar una nube de nieve. Tenemos un montón de ellas, ¿vale? Estas que tienen las flechas son los objetos, mejor dicho, los inventos iniciales, son un total de nueve, estarán en todas las partidas, mientras que el resto habrá que barajarlas, y sacar inventos al azar, con lo cual, en cada partida, no siempre tendremos los mismos inventos. Un mazo más, esta vez se trata del mazo de objetos iniciales, y son los objetos con los que van a comenzar la partida los jugadores. Cada uno de ellos tendrá que robar un total de dos objetos iniciales, y le acompañarán a lo largo de toda la partida. Tenemos distintos tipos de objetos, desde pistolas, estos dos huecos de aquí, nos indican que solamente vamos a poder utilizarlo dos veces, a lo largo de toda la partida. Y nos pueden añadir, desde momentáneamente, un aumento en nuestro nivel de armas, ¿vale? Hasta obtener peones, en este caso, adicionales para construir, o podemos también tener más marcadores de determinación, en fin, una serie de beneficios, que sin duda nos ayudarán a lo largo de nuestra aventura. También se nos incluye una carta, una carta especial, para la acción de organizar el campamento. Esta carta solamente se va a utilizar en partida de, cuatro jugadores. Vistas ya todas las cartas, y todos los mazos, que no son pocos, vamos a comenzar a ver el resto de los componentes. Y vamos a comenzar por, los marcadores de recursos, y el marcador de daño. Este marcador de daño, que es un cubo de color rojo, como comprenderéis, irá sobre el track de vida de los personajes, y de viernes, y lo iremos moviendo hacia arriba, o hacia abajo, en función de si el personaje gana, o pierde vida. Los dos marcadores siguientes, esto que parece una magdalena, y el plátano, hacen referencia a la comida. En el primero de los casos, es comida no perecedera, pues puede hacer referencia, por ejemplo, a latas de conserva, que hayamos encontrado, o cosas así. Mientras que, la siguiente es comida normal, y esta sí es perecedera, es decir, que al final de la ronda, deberemos de descartarla. El siguiente marcador, sería un marcador de piel, que lo obtendremos, sobre todo, cuando salgamos a cazar, y tanto la piel, como la madera, la podemos utilizar, pues para construir, nuestro asentamiento, construir mejor nivel, de nuestro tejado, o de empalizada. Estos dos marcadores de recursos, tampoco son perecederos. También se nos incluyen, las fichas de descubrimiento, y estas las iremos ganando, a lo largo que vayamos descubriendo, la isla poco a poco. Se barajan, y se cogerían al azar, ¿de acuerdo? El número de ellas que aparezcan, en las losetas de isla, y nos darán una serie de beneficios. Hay ciertas losetas, como esta en concreto, que son losetas especiales, que deberíamos de ver, en el escenario en concreto, lo que significa cada una de ellas. En este caso, la loseta que tenemos aquí, es aceite, y podríamos utilizar, dos de madera, para construir la pila, en el primero de los escenarios. Pero, por ejemplo, tenemos otra, que nos darán, en este caso, un marcador adicional, para construir, o una cabra, que podremos, bueno, matarla, para poder conseguir piel, y comida. Otro marcador especial, que habría que ver, lo que es, podremos ganar moral, etc. Siempre, todos y cada uno de ellos, van a ser beneficios, para nuestra aventura, en la isla. Más marcadores, los primeros de la izquierda, son las fichas, o marcadores de determinación, que básicamente, es la moneda, en el juego, ¿vale? Es lo que vamos a utilizar, para poder realizar, nuestras habilidades especiales, en los personajes, ¿vale? Los descartaremos, en el número, en el cual nos digan, y podremos realizar, esas acciones. Es como moneda de cambio, ¿de acuerdo? Y así, como los siguientes marcadores, pues son marcadores de daño especiales, el color que viene en cada uno de ellos, es en función, del mazo de acción, del cual haga referencia, al mazo de acción, de crear, de explorar, y por último, de recolectar recursos. Y estos pueden ser, pues daños variopintos, desde un golpe en la cabeza, hasta que nos hayamos torcido un tobillo, nos haya picado una araña, o nos hayamos comido, kilo y medio de vallas, y por tanto, nuestro estómago, va a sufrir, esas consecuencias. Más indicadores, esta vez, de tres colores, los indicadores azules, los vamos a utilizar, para indicar logros, o efectos, de un escenario. Los negros, se utilizan para seleccionar, diferentes efectos, entre ellos, pues, a medida que vayamos descubriendo, losetas de territorio, bueno, pues esas losetas de territorio, nos van a poder hacer cubrir, ciertas cartas de invento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si encontramos un río, pues podríamos colocar, este marcador, sobre este río, para indicar, que ya hemos cumplido, ese requerimiento, así como si encontráramos, encontrásemos madera, etcétera. Y por último, el blanco, van a sustituir, a los indicadores negros, de vez en cuando, y a veces se usan, para algunos efectos, también, de escenario. Aquí tenemos, una serie de marcadores especiales, unos indicadores, unos contadores, del 1 al 6, que los, tendremos que utilizar, en ciertos, escenarios, así como el marcador, para la cesta, el marcador del saco, y por último, el marcador, que hace referencia, a nuestro campamento. Por este lado, pues significaría, que estamos durmiendo, al raso y poco más, mientras que por el otro, ya nos hace referencia, una vez que hayamos construido, nuestro campamento. Y aquí tenéis, las fichas de efecto adicional. Con varios efectos, cada una de ellas, ¿vale? No voy a meterme, tampoco mucho en detalle, viene muy bien explicado, en las reglas, pero esto, nos hace referencia, que nos hace falta, una madera más, bien cuando queramos, crear un objeto, o bien, por ejemplo, cuando, en la fase de producción, produzca recursos, cada una de las losetas, en la que estemos, pues, esa loseta en concreto, creará una madera más. Lo mismo para la comida, en el caso de esta, es que nos hará falta, poner un peón más, de los que nos indica la acción, es decir, si la acción nos indica, que hay que poner, dos peones, para hacerla, completamente, sin ningún tipo de problema, y uno para lanzar los dados, pues si pone esta, necesitaremos, tres para realizarla, completamente, y dos para lanzar los dados. Esta de arriba, hace referencia, que vamos a tener que volver, a lanzar el dado de éxito, ¿de acuerdo? Y quedarnos con el siguiente resultado, sería el dado, en el que aparece la V, ¿vale? De cualquiera de los tres colores. Y por último, este último marcador, hace referencia, a varias cosas también. Podemos colocarlo, sobre losetas de isla, pero también, si lo colocamos, sobre el mazo de animales, nos hace referencia, a que el animal en cuestión, contra el que luchemos, o el que intentemos cazar, tendrá un punto más, de fuerza. Y los últimos marcadores, que nos faltan por ver, son estos de aquí, el marcador de atajo, que lo tendremos, cuando hayamos construido, dicho objeto, ¿de acuerdo? Y lo tendremos que colocar, en una de las losetas, viene muy bien explicado en la carta, no me voy a meter en detalles, y los marcadores de meteorología, que sin duda, nos hará más difícil, la estancia en nuestra isla. Esto indica, pues que estaría lloviendo, ¿vale? Nevando, o que habría habido, una tormenta. Estos son los dados de tiempo, y sin duda, van a ser, van a ser nuestro peor enemigo. En ellos, en el blanco, la mayoría de las caras son, bueno, como veis aquí, nubes con nieve, ¿de acuerdo? No voy a explicar los efectos, los veremos mucho más en detalle, cuando lleguemos a la fase de tiempo. El dado naranja, sobre todo, son nubes, como veis aquí, lluviosas. Hay por aquí, una creo, nada más de nieve. Y el dado rojo, es un dado especial, que dependiendo de la cara, si está aquí, tendremos que descartar una de comida, descartar, o bajar en uno el nivel de nuestra empalizada. Y por último, esta calavera con el número 3, nos hace referencia a que tendremos que luchar con un animal de fuerza 3. La ficha de jugador inicial, muy chula por cierto, una brújula, que nos va a indicar precisamente eso, quién es el jugador inicial. Y aquí tenéis las rosetas de isla, son un total de 11, y ahí tenéis su anverso, y su reverso, que está muy chulo, el arte es muy muy chulo. Aquí tenéis la rosa de los vientos, ¿vale? En su reverso, y en su anverso, aparece siempre una zona de la isla. Además, en cada una de las rosetas, pues, nos aparece el tipo de terreno que es, en este caso una playa, que es importante para colocar los marcadores negros, sobre las cartas de invento. Luego también, en la fase de producción, nos dice qué tipo de recursos produce, en este caso madera y comida. Y hay otras losetas, como estas de aquí, que nos indican que hay un animal salvaje, al cual tenemos que robar una carta del mazo de animales, y colocarlo para después, en el mazo de caza, ser cazado. Tenemos también, estos tres símbolos de aquí, que nos indican cuántas fichas de descubrimiento, hemos descubierto, valga la redundancia, así como el tipo de terreno, que es un río, y en alguna de las rosetas, también tenemos, por ejemplo, pues, que hay refugios naturales, los cuales nos van a ayudar, en la fase de noche, es decir, que no tendremos que perder vida, perdón, por dormir al raso. Eso sí, esto no significa, que ya hayamos construido nosotros, un asentamiento, sino que, en esa ubicación, podremos utilizarlo sin problemas, pero si nos movemos a otra, pues, tendremos que construirlo, si no lo hemos construido ya. Y el último componente de todo, es el tablero de juego. Un tablero de juego muy bonito, muy bien diseñado, a mí personalmente me gusta bastante, en el cual tenemos una parte central, que representa la isla, y que iremos descubriendo, a medida que vayamos sacando losetas. Una parte superior, en la cual tenemos un recordatorio, de cada una de las fases del turno, así como una zona para el mazo de eventos. Una zona de recursos, donde colocaremos los recursos futuros, y los actuales, los que podemos utilizar durante la ronda. Una zona de construcción, que nos indica, cuando hayamos construido nuestro asentamiento, el nivel que tiene nuestro tejado, así como el de empalizada, y el coste por realizar cada una de esas acciones. De uno a dos jugadores, nos costará dos maderas y una piel, este para tres jugadores, y aquel para cuatro. También tenemos aquí un track, que nos indica el nivel de armas, que tenemos en todo momento. Una zona central, más desplazada hacia la derecha, donde colocaremos, tanto nuestros inventos, como los objetos una vez construidos. Una zona, en la parte inferior izquierda, donde irán las cartas de evento, que hayamos ya leído, irán a la zona de amenaza, y se irán colocando aquí las cartas. Las cartas, a medida que se van colocando, irán embujando unas a otras, y en el momento que salga una de ellas, pues habrá que resolver el efecto de la parte inferior de la carta. Una zona de juego, para el mazo de cartas de los animales, para cuando vayamos a cazar, así como su coste, en este caso tenemos que cazar, con dos peones. Una zona, para el mazo de construcción, de cuando vayamos a recoger recursos, y el de explorar, también con su coste. Si ponemos solamente un peón, tendremos que lanzar los dados, si ponemos dos, directamente realizamos esa acción. Arreglar el campamento, nos costará solamente una acción, y nos dará dos fichas de determinación, y una de moral. Descansar, nos curará un punto de vida. Y por último, dos zonas, una para la zona de meteorología, que colocaremos cualquier tipo de marcador, con respecto a esa meteorología, y una fase de noche, que también más de lo mismo, si tenemos que colocar algo, lo colocaríamos durante esta fase, en dicha zona. Bien, hasta aquí, el vídeo con los componentes, el siguiente vídeo será como siempre, el setup de la partida.